Mis chicas y chicos, good morning, ¿cómo están? Hoy no tenía el plan de grabarles, pero les voy a grabar, mis amores. Traigo aquí la cámara, dije, ¿por qué no? No me cuesta nada, ustedes lo disfrutan, disfrutan mi compañía. Ando con mi esposo, va a poner gasolina ahorita. Vamos a ir a comprar este aceite para hacerle el cambio de aceite al carro de mi hijo. Y va a hacerle unos cambios ahí porque el carro de mi hijo también necesita que le hagan el smoke y lo quiere revisar. Sí les había dicho que mi esposo es mecánico, ¿verdad? Él es mecánico, es pintor, es carpintero, es electricista, bueno, es de todo. No, pero es mecánico desde muchacho, siempre aprendió mecánica, sabe, este, bajar motores, cambiar, este, diferenciales, este, transmisiones, en fin. Es mecánico, así como mecánico, pues. Y lo que necesita es arreglar ese carro de Christian para que pase el smoke porque ya necesita las placas. Así que lo quiere dejar bien revisadito, hacerle su cambio de aceite, filtro y todo eso. Y vamos a ir a Walmart a traer todo eso, pero no tenía gas. Y también quiero pasar, este, a ver si paso de carrera a Tuesday Morning ya que andamos aquí. Porque me llegó un, este, cupón de descuento para comprar este, algo. Me llegó el 20% de descuento. Y más aparte, esas tiendas tienen mucho descuento. Ya les he dicho, me gusta. Voy a ir a ver qué encuentro. Ando buscando como un, este, una, este, como un florero o algo así. A ver si los encuentro ahí porque mi amiga me dijo que sí los tenían, pero voy a ver. Quiero hacer, este, comprar una mesita y quiero hacer como una decoración en la entrada de la casa. Hace mucho yo tenía una, este, mesita. Una mesita negra que tenía yo enfrente de la casa ahora donde tengo la de, ese, este, reloj grande. Pero por alguna razón la saqué en la mesita y desde hace tiempo no he comprado otra mesa. Pero quiero poner algo ahí como para la entrada porque pues es lo primero que la gente ve al entrar a la casa. Que ahí tengo una planta. Pero quiero hacer como una decoración, este, diferente. Y, este, se me ocurrió, este, estoy buscando una mesita en Amazon para que me salga económica. Porque no voy a comprar una mesa cara ni nada. Pero quiero como así hacer una, este, una decoración bonita en la entrada de la casa. Sencilla también para darles ideas a ustedes. Así que voy a ir ahí a Tuesday Morning a ver si encuentro algo. Si, este, paso. Por supuesto que les voy a grabar un poquito. Y estamos de antojo que queremos hacer unas hamburguesas porque hoy sí va a estar caliente. Está temprano todavía, pero ahorita está bien. Pero creo que sí va a estar caliente como casi llegándole a los 100 grados. Es lo que me dijo mi esposo que sí va a estar caliente. Mi esposo quiere pasar aquí a la Nissan porque creo que la camioneta tiene como una, este, un llamado que si algo que está fallando o algo quieren revisar todos los carros. Así que quiere hacer una cita para que yo la traiga a la camioneta en la semana. Vamos a pasar yo creo aquí para de una vez, este, no sé que me digan cuando la traiga. Les hacen como revisiones así que algo falla. No a todos los carros, pero necesitan asegurarse que sea, no vaya a ser esta o cualquier otro carro. Les revisan como un llamado, pues así, no sé cómo le llamo el recall. Así que voy a hacer la cita de una vez. De una vez la van a, este, a revisar. Vine a hacer la cita nada más, pero el muchacho dijo que la iba, que la iba a revisar a ver qué es lo que, lo que está, este, o lo que necesita, pues revisarle. No sé cómo explicarle, mija amores, pero vamos a esperarnos un ratito aquí. Mientras vamos a andar viendo los carros a ver cómo están. Esta es la Rogue Sport. Está bonita. El color y todo. Miren todos los carritos nuevos. Esto no me gusta, este modelo. La verdad, este modelo no me gusta. Me gustan como las, este, camionetas así. Como ese estilo de que sean camionetitas. Aquí están todas las Rogue, como la que yo tengo. Mi esposo está allá hablando con el muchacho. Mi esposo se quedó hablando allá con el muchacho. Ay, no se oye. Le digo que mi esposo se quedó hablando con el muchacho, el que va a revisar la camioneta. Pero sí, a mí me gustan las camionetas así como, así pues que sean camionetitas. Carros no. Espérenme, me habla mi espocito. Ok, mis chicas y chicos. Ahorita vamos a volver. Ya nos hicieron la cita para que regresemos ahorita a la una. Dice que se van a tardar como una hora, una hora y media. Y le digo a mi esposo que vamos a hacer nuestras vueltas, lo que tengamos que hacer. Y regresamos. Y ahí nos esperamos en el lobby. De todas maneras, una hora nos vamos a esperar aquí. Para de una vez salir porque nos estaban llamando. Y a mí también me mandaron un mensaje que la camioneta necesitaba revisión. Que la trajéramos. Y pues corre de todas maneras todo por parte de la aseguranza y todo eso. Así que vamos a esperarnos de una vez. No teníamos el plan. Hoy es sábado, no sé si les dije el día. Pero no teníamos el plan de venir o yo pensé en la semana hago la cita. Pero ya que mi esposo está aquí, está de descanso. De una vez que lo hagan, se ve que ya en la semana ya no tengo que salir para aprovechar. Para no andar saliendo a cada rato, como les digo. Así salgo ahorita y ya de una vez hago lo que tenga que hacer. Así es, para aprovechar el día. Pasé de carrera aquí a Tuesday Morning a ver si encuentro el jarrón. Que me dijo mi amiga que aquí está. Voy derechita donde me dijo que lo tenían. Sí lo veo, vean. Aquí están mis amores. Es este. Y me dijo mi amiga. Ayer me llamó, me dijo vea Tuesday Morning y lo tienen. Vean. Aquí está. Me lo llevo. Vámonos. Miren, nada más les enseño poquitito aquí lo que tienen. Porque nada más viene a eso, mis amores. Nada más lo pago y me salgo. Miren, tienen charolas. De esas de espejo. Tienen esta grandotota. Esta está bonita. Miren. Oh, wow. Esta está bonita también porque tiene como un diseño. Y estas también, miren. Estas son como un poquito rústicas. Pero tienen como espejo adentro. Es así totalmente farmhouse. Son bien rústicas estas. Esta yo tengo una de estas. Yo he vendido muchas de estas. Estas están aquí a 20 dólares. Esta está bonita también. Así que, mis amores, aquí está. Oh, miren esta. Qué bonita. Esta está bien rústica. Uy, esa sí me gusta para mí. Esta está en... ¿En cuánto está esta? Esta está en 24.90. 25 dólares. Pero es una hermosura. Vean. Con este metal. Aquí a las que les gusta este estilo. Esas otras, vean. Así que, vámonos, mamacitas. Venimos nada más por ese jarrón y nos lo llevamos. Ese para ponerlo en la entrada de la casa. Bien. Vámonos. Chicas y chicos, ya está mi camioneta lista. Este, ya no les seguiré grabando porque nos fuimos a la casa de mi amiga. Estamos en la casa de mi amiga. Ya se quedó mi esposo y Daniel. Mi amiga, este, me llamó que si recogía a Daniel para que viniera a la, este, a jugar acá con sus niños. Y iban a jugar así como en la alberca. Así que ella recogió a Danielito. Nosotros dejamos la camioneta. Y nos recogió su hijo de ella. Para irnos a dejar. Ahorita me vino a dejar mi amiga. La recogí la camioneta y ella va delante de mí. Pero ya está. Mi esposo acá está con Daniel en su casa. Acá vamos a estar la tarde. Yo pensé regresar a hacer hamburguesas en la casa acá. Pero vamos a pasar la tarde aquí. Cristian, mi hijo, va a trabajar. Mi hijo, el grande, también tiene planes. Así que es sábado. Estamos solteros con mi esposo y Danielito nada más. Así que nos vamos a pasar la tarde acá con ella. Y mañana les voy a seguir el vlog porque ya no voy a grabar más. Ya nada más vamos a estar ahí conviviendo. Me estaba tomando una agüita de piña bien rica que hizo su mamá de mi amiga. Y acá la llevo enfrente. Le digo, llévanme a recoger mi carro porque ellos, este, me llamaron que ya estaba la camioneta lista. Lo bueno que me dijo el muchacho que no tiene nada. Nada normal. Le checaron las llantas. Todo, si le encontraban algo. Pero dice que todo está bien. Esta camioneta, la verdad, es lo que le digo al muchacho. Le dije, me salió muy buena. Nunca, pero nunca la hemos traído por ninguna cosa. Más que esta vez por eso que tenía. Pero eso nada más es como de la compañía. Mañana les sigo grabando para completarles el vlog. Y les enseño también el jarrón que compré. Bien con calma. Pero hasta aquí las dejo, yo creo. Porque, pues, voy a estar ahí con mi amiga nada más. Hasta en la tardecita, en la nochecita. Nos vamos ahí. Y este, bien rico ahí conviviendo un buen ratito, mis amores. Que pasen bonita mañana, bonita tarde. Y mañana... Chicas, les dije que mi marido iba a querer cortar el vidrio. Creo que no les conté o les conté. Me cobran 80 dólares por cotarle un pedacito. Que es como así, miren. Es un pedacito así lo que les sobra. Pero yo les dije que mi marido lo iba a querer cortar y aquí está. Se lo va a aventar él. Si le sale, qué bueno. Y si no, pues, lo tiramos. Miren, ya se lo echó. Ya le quitó el pedacito este. Por lo que nos cobraban 80 dólares. Ya lo voy a tirar aquí al reciclaje. Pero vean, es este el pedacito. Nada más que le iban a cortar. Y este... El esposo de mi amiga le prestó una herramienta para cortar vidrio. Así con ese. Nomás unas dos pasaditas y listo. Y era todo. Miren, ahí está la franja de vidrio ya puesta ahí arriba. Era todo nada más. Un pedacito de cortarle. Y por este pedacito querían cobrar un dineral. Pero ya está. Es este si se acuerdan. Aquí está franquita. Esta que va aquí puesta. Así que ya queda el clóset completo. Ahora sí ya está listo. Buenos días. Buenos días, mis amores. Feliz día. Ay, abrí la ventana para poder levantarme. Buenos días. Aquí estamos ya levantadas. Vamos al baño. A lavarnos los dientes. A limpiarnos esta bella carita. A bañarnos. Para comenzar nuestra mañana. Espero que haya amanecido bien. Ahorita les doy la cara porque no las quiero asustar. Nada más les muestro mi cuerpecito. Vamos al baño para bañarnos un rato. Ay, quiero buscar algo de ropa de una vez. Vamos a buscar algo de ropita. No sé qué ponerme. Hoy va a estar súper caliente. Hoy va a estar súper caliente. Supuestamente va a estar en los... Ah, 100 creo. Quiero ponerme una playerita como algo fresco. Que no esté nada caliente. Oh, tengo esta bonita. Esta de piñas. Esta con un chorcito, ¿verdad? Esta está bien delgadita. No va a hacer calor con esta. Y un chorcito me voy a buscar. Buenos días, mis amores. De nuevo, buenos días. Hace rato las saludé, pero les dije. Déjenme, no les doy la cara porque no las quiero asustar. Ya me puse un poquito decente. Ya me cambié y todo. Ya estoy lista para iniciar mi día. Espero que estén teniendo un día bonito. Ayer ya no les acabé de bloguear. Les terminé el vlog ahí en el carro cuando lo fui a recoger. Porque nos fuimos a la casa de mi amiga. Ven que les dije que ya recogí a Daniela. Así que nos la pasamos bonita en la tarde. Ya llegamos tarde a la casa. Y hoy ya es otro día. Bendito sea Dios. Así que hoy les voy a completar un poquitito de lo del vlog de ayer. Para mostrarles que compré en jarrones. Vean. Qué bonito está. Yo tenía un cupón de descuento del 25%. Pero que creen que no me lo hicieron válido. Porque era solamente el 25% de descuento extra. En todo lo que estaba en descuento. Hagan de cuenta que todo lo que ya estaba en descuento. Te daban otro extra 25%. Así que no me lo dieron. Y este me costó 39.99. Estaba un poquito caro. 40 dólares. Pero si es grandote. No lo he sacado. Miren. Lo tengo entregado aquí. Está muy bonito. ¿Saben qué? Porque voy a hacer una decoración de la entrada de mi puerta. Miren qué preciosura. Estos están bien caros en wafer. De hecho yo los había buscado en Home Goods. Pero no ha habido aquí. La gente como que los agarra muy rápido. Vean. Pero es súper grande. Está muy bonito. Estos ginger jars. Nadie los tiene. La Nadie es muy bonito. Yo quiero este para ponerlo. Probablemente lo ponga ahí con unas flores. Ven que tengo este pequeñito que está ahí. Pero este se me hizo muy bonito. Está muy padre. La idea que tengo. ¿Saben qué es? Que quiero poner por ejemplo aquí una mesita pequeña. Porque aquí esta es la entrada de la casa. Vean. Aquí tengo la puerta. Y hagan de cuenta que ahí no tengo nada más que esa plantita. Vean que se ve bonita la planta. Pero yo antes aquí tenía una mesita negra. Que la tenía ya a aquel lado. Así que este. Voy a poner una mesita pequeñita. Así de ese tamaño. Al tamaño de la pared. De una blanquita. Pero así como el estilo de ese mueblecito que tengo en la sala ahí. Como ese estilo así. Ya ven que no tengo yo casi muebles de espejos ya mucho. Ya como que me gusta ese estilo. Me gusta combinar como entre el estilo. Como un poquito farmhouse. Con moderno. Así más o menos. Así que esa es mi idea. Quiero poner un cuadro aquí bonito. En esa pared. Una mesita. Y poner algo bonito aquí. Porque como es la entrada de la casa. Hagan de cuenta que entra. Y lo primero que se ve así. Y ya para allá la chimenea. Así que esa es mi idea. Tengo un tiradero ahorita. Me voy a poner a hacer un video de limpieza. Pero antes voy a tomar café. Por eso no creo que les grabe mucho. Nada más que les quería enseñar. Porque ya ayer no les enseñé bien el jarrón. Se ve precioso. Esto ustedes lo han visto. Todas las personas. Las youtubers lo tienen. La mayoría son muy bonitos. Así que este. Está bonito para yo también decorarlo. Miren hasta con cualquier flor. Yo iba a quitar estas flores amarillas. Para mostrarles con mis flores amarillas. Pero con cualquier tipo de flores. Se ve preciosísima. Es que yo siempre las doblo. Y me dan trabajo para sacarlas las flores. Quería mostrarles. Pero ustedes más o menos se van a dar una idea. A ver si lo utilizo para hacerles el video de aquí de la decoración. Quiero decorar esta sala. Porque ya voy a empezar a decorar para otoño en agosto. A finales de agosto voy a empezar a decorar para otoño. Así que quiero decorar de amarillo aquí. Pero créanlo o no. He estado ocupada. Dios mío. Y también ayer me di el día libre. Mis amores. Es que también uno necesita darse sus días libres. ¿Verdad que sí? Pero estoy bien activa acá en el canal de vlogs. Ya ven que sí estoy bien activa en el canal de vlogs. Les estoy poniendo vlogs a diarios. Y muchas personas se confunden. Mis amores. Se siguen confundiendo. Porque apenas dos personas me dejaron comentario. Que ya están cansadas de ver mi vida. Que quieren que haga videos de limpieza y de decoración. Porque por eso me seguían. Están confundidas. Este canal es diferente. El otro canal que yo tengo es de limpieza, decoración. Este a hall de ropas y todo eso. Pero este es de vlogs de mi vida. Platicando, haciendo cosas. Este es diferente. Mis amores. No se confundan. No se confundan. Porque bueno en este canal nada más estás hablando. Es que este canal es diferente. El otro es mi otro canal de Silvia en tu vida. Es de decoraciones y esas cosas. Así que este es de vlogs. Mis amores. No se me confundan. No se me enojen. Porque hubo una muchacha que me dijo. Dice. No te olvides que te empecé a seguir por tus decoraciones. Y este canal. Dice nada más estás hablando de tu vida. Mi vida hermosa. Este canal es diferente. Por favor. No se confundan. No se me confundan. Así que ahí les dejo el datico. Para que lo sepan. Y este. No creo que hagan mucho mis amores. Sinceramente. Ahorita como vloguearles mucho mucho. No creo. Porque mi enfoque es que necesito sacar este video. Voy a prender la luz. Estoy también lavando. Necesito hacer este video de limpieza mis amores. Porque lo necesito tener para mañana listo. Lo voy a editar en la noche. Me voy a quedar tarde. A dormir hoy. No importa. Porque me voy a tener que poner a hacer mi cafecito mis amores. Ay mi café. Mi café. Voy a tomarme mi cafecito. Porque. No está tan temprano eh. Hoy no está tan temprano. Este. Me levanté. Y me pido hacer otras cositas. Y por aquí. Por allá. Así que. Provechito para el café mis amores. Me voy a tomar mi cafecito. Y este. Si les grabo alguna que otra cosita. Trato que haga la comida. Pero ahorita nada más. Me voy a tomar un cafecito. Tengo tantas cosas que hacer. Pero se me ocurre. Este. Déjeme le bajo al teléfono. Se me ocurre que voy a tomar una foto para Instagram bonita. Tengo chancecito. Ahorita es rapidito. Voy a traer una charolita. Y voy a tomar una foto con estos panecitos. Mi taza de café. Para que se inspire mis amores. De vez en cuando me gusta tomar una fotito. Me gusta estar jugando. Ustedes saben que cuando. A uno le gusta la decoración. Como cuando. Pones cositas así. Sientes como que si estás. Jugando como niña. Así que voy a poner esta charolita pequeña. Me la voy a traer. Porque ando sacando también decoraciones para decorar. Ustedes saben ando enloquecida. Que voy a decorar ahora en la semana. Así que ando sacando que una cosita. Que otra. Voy a mover mi charola. Esta grande. Moví esta charola grande. Así que ahora voy a poner esta pequeñita aquí. Con esta florecita. Déjenme los pongo aquí para que ustedes aprecien más. Vean aquí. Ay Dios. A ver si las puedo. A ver si me subo aquí en la silla. Para que se vea mejor. Todo por una foto mis amores. Todo por una foto. Ay Dios mío. Qué bárbaro. Qué bárbaro. A ver. Si me gusta como se ve. Ok, como que quiere más para caer. Así, así. Me aferré de la verdad. Y adopté la realidad. Porque vivir no es... Ah, lo tiré todo el café. Y no vivir para superar. Y me aferré de la verdad. Tiré todo el café. Vean lo que hice. Uy Dios. Vengan, vengan al chisme. Miren. Todo el café lo tiré. Por estar aquí con una foto. Para que vean. Lo que más de una foto nada más. Tomé como dos. Pero quería arreglarla de otra forma. Y se me hizo el tiradero. Se me hizo el tiradero. Uy Dios. Hasta lo moqué por dentro. Ya está. Nada que un buen trapito de E-Class no pueda solucionar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. bien así quedó la foto con los panecitos el café, el jarroncito este video cuando lo vean ya va a estar esta foto en Instagram pero quedó bonita espero que la lleguen a apreciar bien se me hace que quedó bonita pero tiré el café, se hizo un relajo así que ahora ya voy a empezar a hacer mi video mis amores, pero ya tengo mi fotito aquí lista para ponerla